Aquí inicia la hora de Don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, Don Álvaro. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Roberto Díaz e Iluminada Burgos. Los dos, desde los estudios, hacen posible este programa, esta hora ideada, como todas las cosas buenas de La Zeta, por bienvenido Antonio Rodríguez Durán, padre de la libertad de prensa, presidente, propietario, fundador de La Zeta. De manera que adelante con las llamadas, Roberto Díaz. Como no, Don Álvaro, disponibles las líneas para todos nuestros oyentes para que puedan realizar sus preguntas en esta tarde. A través del 809-732-0101-809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, me enseñé una vez que no vi. Yo quiero preguntarle a Don Álvaro que si será para un solo grupo de corruptos que hay presos o será para todos los corruptos que tiene este país. Una pregunta muy confusa, que yo personalmente, lo siento, pero no entendí. Usted no estaba en sus cabales cuando estaba haciendo la pregunta. Estaba totalmente confundido y por eso hizo una pregunta llena de confusión. Vuelva a marcar. Buenas tardes, adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas. Yo quería preguntarle a Don Álvaro lo siguiente. Si él cree que fuera bueno que hubiera una escuela para training y finanzas. Lo escucho por la... Yo creo que sí. Yo creo que sería positivo crear ese instrumento de formación y crearlo específicamente con esos objetivos. Usted está en lo correcto. Lo felicito y ojalá se materialice. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas. Es para hacerle una pregunta, Don Álvaro. Para ver cuál es la sanción que se le puede poner al abogado del Estado cuando comente una infracción. No, no, no. Aquí no podemos opinar sobre ese tema de la sanción al abogado del Estado. Y eso, ¿no? Usted tiene que consultar con un abogado y, en último caso, ir a las altas instancias del Poder Judicial a hacer esa pregunta. Esa pregunta no. Es el planteamiento porque usted está pidiendo sanciones y esa no es una pendejadita. Hola. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Quién nos hable y desde dónde? De San Francisco de Norte. Adelante con tu pregunta. Don Álvaro, quiero que me saques una duda. Porfirio Rubiro Sarista, ¿corrió Fórmula 1 como aficionado o él hoy se inscribió a nivel profesional en una carrera de Fórmula 1? Él corrió como miembro de Fórmula 1 de la misma manera que jugó golf, golf no, ¿cómo se llama esto? Polo, Polo. De manera oficial, de manera formal, llegando a siete puntos, ¿verdad? En un momento dado en que apenas dos habían llegado a diez. De manera que no se le puede negar su condición de deportista, en este caso de atleta, por lo primero que hemos señalado, ¿verdad? Y lo segundo, que son verdades a favor de él, no del ser humano, a favor del hombre integrado al deporte. Buenas tardes. Buenas tardes, don Roberto. ¿Quién nos hable y desde dónde? Pero al día de la mena. Adelante. Don Álvaro, ¿qué de cierto hay que Trujillo tuvo que ver con la muerte de un odontólogo y una señora que no era la esposa del odontólogo? Gracias. Bueno, imagínese usted, usted nos da detalles, ¿cómo puede uno adivinar? Tendría que estar adivinando, ¿verdad? ¿Quién era ese odontólogo? ¿Y quién era la esposa del odontólogo? ¿Y por qué Trujillo lo hizo? Porque usted habla de una manera muy desorganizada, que había la esposa de un odontólogo, entonces él habría actuado de esa manera contra la esposa del odontólogo, pero usted no da ningún detalle. Entonces, tendría ahora uno que dedicarse a investigar quién era ese odontólogo y quién era la esposa, y esa es una tarea imposible. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿quién nos hable y desde dónde? Sí, de Santiago. ¿Su nombre? Alcervo Reyes. Adelante, Reyes. Preguntarme, don Álvaro, si cuando el matricidio de Lili, o Lili, es cierto que él estaba solo en Boca, no estaba con escorta. Trujillo, solo. No, Lili, él dice. Lili, el presidente Jero, general Ulises Jero, héroe de la lucha por la independencia, brazo derecho del padre de la patria. Gracias a su brazo y a su cerebro, el general Gregorio Luperón, sí estaba solo, llegó solo en un barco, pidió que lo dejaran solo, fue a la casa, a una casa donde estuvo invitado, ¿verdad? Y allí fue traicionado por el hijo del dueño de esa casa. Me dice que yo he hablado mucho de ese tema, pero esa es la verdad. Dentro de la casa, ¿verdad? Le dio el primer balazo con un rifle automático y el presidente Jero salió, pistola en mano, se recostó de un árbol y ahí murió, estando otros disparándole, como Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. De manera que sí, estaba solo, antes se decía, solito, esperante. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, Robert y don Álvaro. Dígame su nombre y de dónde nos llama. Sí, Hugo Castillo, de aquí de San Domingo. Adelante. Don Álvaro, se cumplieron 50 años de la retirada de Estados Unidos de Vietnam. Se ha dicho muchas cosas, se ha dicho muchas razones por la derrota de Estados Unidos. Yo quiero saber su opinión de por qué, si Estados Unidos tenía mayor armamento, mayor equipamiento militar... Había otros que tenían gran armamento militar y podían ponerse del lado que iba a perder y tomar cartas en el asunto. Y crear una situación internacional insostenible, ¿verdad? Ahora las cosas se resolvieron en el terreno de los acontecimientos, en el terreno de la capa de las acciones. Y ahí está resultado la derrota, porque es la verdad, la derrota militar y política de Estados Unidos en esa zona. Algo que no es discutido por Estados Unidos propició un diálogo entre las partes, incluyendo a China, que había nacido el primero de octubre de 1921, y de esa manera se estaba entrenando, por decir algo, y los vietnamitas que no estaban dispuestos a ceder su terreno. Y ahí están los vietnamitas con una ciudad llena de progreso. Pero sí, efectivamente, fue una derrota militar. Buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro. Carlos Contreras, desde Pedro Blanc. Salud, bendiciones y larga vida para don Álvaro. Adelante, Contreras. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado. No, la pregunta, Alcadio, eso es la hora de don Álvaro para las preguntas al señor Álvaro Arbelo. En eso consiste el programa. Saludos, buenas. 809-732-0101-809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Saludos. Roberto, no sé, pero una joven muy inteligente, por cierto, me dice que yo mencioné a Rubirosa entre la gente del golf. Ajá. No, si fue así, fue un error de mi parte, ¿verdad? Cámbienlo. Sí, porque lo que jugaba era polo, ¿verdad, don Álvaro? Polo, destacado jugador de polo, que llegó a 7 en la clasificación mundial, repito lo de ahorita, de que apenas 2 tenían 10 goles de handicap. Pero es correcto lo que tú señalas, Roberto, era el deporte que él practicaba juntamente con la corrida de vehículos. Don Álvaro, no es... Va, ok, adelante, su nombre y desde dónde nos llaman. Don Álvaro, ¿cuál sería la diferencia en una persona que se educa en la escuela tradicional, normal, y una persona que se educa con en psicopedias? En sí, ¿cuál sería la diferencia? Le escuchen a la gente. No habría ninguna diferencia. La formación, el fortalecimiento de esa formación lo puede adquirir la persona, tanto a través de la rigurosidad de una enseñanza, como de una manera improvisada. Lo importante es leer. Eso sí es importante. No importa el mecanismo, no importa lo que se traduzca en ese sentido, la importancia radica en la lectura y la correcta interpretación, y no está de más la consulta. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, desde Santiago, Huáscar Piñeiro, Don Álvaro. Adelante. Es una bendición tenerle a usted aquí, Don Álvaro, cultivándonos. Hábleme, Don Álvaro, de Somers Wall y de Charles Somers, y de si hay alguna familiaridad entre ambos, porque hay dos calles aquí en la República Dominicana con esos nombres, y no sabemos. Hay el segundo sobrino del primero, si esa es la respuesta que usted quiere. Charles Somers fue el hombre que impidió que la patria fuera vendida, lo que hizo después, en 1861, Pedro Santana, y él impidió la venta descarada y grosera del país. Bueno, todas las ventas son feas, son malas, pero el segundo, incluso estuvo aquí, ya el primero había muerto, claro está, estamos hablando de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y en el siglo anterior, y entonces él vino al país como agregado a la embajada, inclusive es probable que ejerciera una especie de poder diplomático y político. Saludos, buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio, caballero. Saludos. Buenas tardes. Su nombre y desde dónde nos llama. Antonio Fernández, de Santiago. Adelante, Fernández. Una pregunta para don Álvaro. ¿Se podría considerar a Joaquín Balaguer como un pichón de dictador? Creo que sí, un pichón no, un dictador de pies a cabeza, sin lugar a duda, sin lugar a duda no, sino que lo dicen sus actuaciones, ¿verdad? Un dictador inteligente que por eso daba oportunidades, abría puertas a mucha gente, pero no hay duda de que Joaquín Balaguer era, a su manera y en su época, un dictador. Saludos. Buenas. Última de esta ronda. Sí, buena. ¿Quién nos habla? ¿Cuándo? Perdone, ¿quién nos habla y desde dónde, señor? Su nombre, por favor. Saludos, buenas. Buenas tardes. Eddie Santana desde Barahona. Adelante. Una pregunta sencilla para don Álvaro. La diferencia entre el PLD y el PRN. Buenas tardes. No se oye. Decía que cuál era la diferencia entre dos partidos mayoritarios aquí en la República Dominicana, don Álvaro. Ahora, ahora, dice él que la diferencia, ¿cuál sería? Ahora. Yo no veo ninguna diferencia. Y además fue impreciso, fue rotativo. No hizo una pregunta clave, importante, directa. No sé qué le pasó. Se fue apagando. Don Álvaro, nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas de nuestros oyentes y las preguntas que le realizan a usted. Francis.